No, 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 está bien, dejá de dejarlo. Sabés que me... que salí rápido de casa y me... que dejé la billetera allá en mi casa. La casa va de... ¿Qué? De ellos. ¿Y qué tiene que ver la billetera? Pero dejáte de joder. ¿Qué onda? Por favor, de andé a este hombre, voy a seguir haciendo nomear. Permiso. Está loco, me dejó a cargo de todo el restaurante. ¿Pero vos cómo estás? ¿Cómo estuvo la degustación? Dentro de todo. ¿Estuvo bueno? Sí, dentro de todo. Muy bueno. Vení y sentate acá al lado de Nacho, así charlan, ¿no? No, en esa mesa no... ¿Puedo irme a esa mesa si no molesto? No hay problema. ¿Qué querés pedir? O bueno, te voy trayendo yo distintos platos. Estoy medio a full, pero sentate de tranquilo. Sí, no, no, vos haces. Yo me... Dale. Martínez, la mesa 5 está sin atender. Gracias. Gracias. Gracias a mí, me compré. Te dejo, papá. Por acá. Ahora les van a traer una carta. ¿Cómo va? No sé. ¿Cómo me ves? Te veo buenísima, mamá. Lo bueno que tiene todo esto es que le puedo tocar bien al culo al metré. Basta. Al metré. Basta. Al culo al metré. El que lo vea un poquito desaforado es a tu tío. No, no, no. No, déjame, déjame. Se dice que me lo dejes. Yo tendría que hablar un poquito con él. Bueno. Despacio, no tengo que... Despacio. Hay 800 platos. Y quiero que pruebe las cosas. ¿Qué pasa? Acá, acá, vos ya tendría que poder hablar. Dale, dale, dale. No, no. Si te vas a ocupar de mí, yo me voy, ¿eh? No, no, no. Comé tranquilo. Escuchame. Quiero que pruebes carne también. No te mates con las pastas. No, no, no. Segura, dale. Pero no, anda, anda, atendé. Vos tenés que estar trabajando. Dale. Agustín. Muévase de ahí, vamos. Que está embalsamado, vamos. Ya. ¿Qué? Al hablar con tu tío, por favor. Y está como loco, no. Está comiendo como loco. Ya se traté de... De pararlo yo. Pero el problema es que le tengo que hablar de otra manera y creo que vos tenés más confianza. No, no, no. Hola, José. Hola. Vení, 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 vení. No, 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 no. Me voy, me voy a... José. ¿Qué, Sofía? Quiero hablar con vos. ¿Qué? Nada, quiero decirte que... Que estamos pasando por un momento difícil y que vos querés estar solo. Yo te entiendo, pero... Que cuentes conmigo, eso te quiero decir. Está bien, está bien, está bien, no, no, no. Que cuentes conmigo. Está bien, te escuché, Sofía, que cuentes con vos, está bien. No, 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 no puede ser. Tengo ya 50 años. Yo sigo con un carácter espantoso, no, 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 no. Me da vergüenza mirarte, no, 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 no. Mírame. No, no, te quiero mirar. Mírame. No, Sofía, no te quiero mirar. Eso no tiene sentido, por favor. Esto usted... No, no, no. Es tan importante que puedas decir esto. Estemos juntos como podamos, José. Sí, pero eso no resuelve mi temperamento. Pero ayuda. 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 Como podamos, ¿eh? Juntos. Es un síncope, va a su hogar, no pasa nada. Le paso a Bush con el pretzel. A mí me pasó, quedate tranquila. A mí me está llegando al hospital, lo voy a llamar a mi papá para avisarle, ¿no? Mi amor, quedate tranquila, lo van a hacer vomitar, hacen un lavaje y va a estar listo. Quedate tranquila. Vos también comes así, él come muchísimo. Mi amor, eso es un desarreglo, mi amor. Necesito que hablemos de un montón de cosas. Nosotros no nos conocemos casi. Quiero que me digas que de verdad vamos a ir a esa terapia. Mi amor, ¿por qué no te ubicás en las prioridades? Primero, hacerme el favor. Dale una botella de champán a cada persona que haya gastado más de 350 mangos y mantén a la gente feliz. Yo me voy a encargar de esto. Yo puedo confiar en vos, me puedo hacer cargo de esto y vos te podés hacer cargo de eso. ¿Ok? Yo me encargo de tu tío y vos te encargas de mi restaurante. De nuestro restaurante. Está bien. Andá. Gracias. ¿Damián? ¿Damián? ¿Qué pasó? ¿Fernán? ¿Qué te pasó? Nacho nos trajo. Damián bajó recién con él. ¿Nacho? ¿Pero por qué, Nacho? ¿Qué te pasó? No, venimos del hospital, José. ¿Cómo? Nada. Ayer me puse tan mal con lo que pasó que fui y me di un atracón. ¿Sabés? Y me ahogué. ¿Qué? Tuvieron que internar casado. No, pero ¿cómo no? ¿Cómo no me llamaste? ¿Por qué no vas a ir? Mirá que Damián se va a ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me importa, Damián? ¿Qué me importa, Damián? ¿Qué me importa, Damián? ¿Qué me importa, Damián? Te arruiné ayer la degustación. Te lo arruiné y vos no... Empezaste con el negocio y yo ya te lo cagué. ¿Qué? No pude defenderte, defenderme, defender la Laura. No me puedo plantar. Pero si vos podés. Vos podés. Vos podés defenderte, vos podés plantarte. Si a vos te pasa algo, yo me muero. ¿Vos sabés lo que yo te quiero? Yo te quiero mucho. Es verdad, yo soy muy, muy, muy dominante. Es cierto que yo soy... Tengo mucho carácter, es cierto eso. Y es cierto que vos te hubieses podido defender. Es cierto que yo debería dejar que vos te defiendas. Pero de ahí hacerte daño. De ahí esto. Me parece que es un poco mucho. ¿No? ¿No te parece a vos? No, yo no lo manejo, José. Yo te juro que no me lo manejo. Por ahí puedo... Por ahí puedo cambiarlo, no sé. No, pero ¿cómo no lo vas a poder manejar? Yo creo que tenés que hacer algo. Además de lamentarte. Tenés que trabajar. Tenés que meterte conmigo en el emprendimiento. Ese es un buen proyecto. Pero no, yo no tengo... No sé, no tendría que separarme de vos que hacer la mía. ¿Qué tiene que ver? ¿Te puede separar? ¿Qué tiene que ver? Independiciate a hacer la tuya. Tengamos un negocio en común. Somos una familia. Y si hacemos lo mismo que hizo el viejo con el sapo, la juguetería, el negocio familiar... Es que ya lo estás diciendo. No es lo mismo. No es una juguetería. No es algo que papá nos va a obligar a hacer. Es algo que nosotros estamos eligiendo. Es hora ya de hacerlo. ¿No? ¿Y quién carajo nos va a llamar a pedir algo después del kilómetro? Pero ese es otro tema. ¿Ves qué? Ese es otro tema. ¿Vos querés o no querés? Tomá. Esto te va a salir. Gracias. Ábrilo, Dami. Ábrilo. Yo no necesito abrirlo. Yo ya lo sé. Yo ya sé. Pero tenés que abrirlo, Dami. Yo ya sé. ¡Gracias!